Hola a todos, este domingo 11 de agosto a las 3 de la tarde, se va a llevar a cabo el partido entre Carlos Zamanucci y Cienciano, correspondiente a la sexta fecha del torneo clausura de la Liga 1 de apuesto 2024. El escenario será en el estadio Manciche, ubicado en Trujillo, La Libertad. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.